Se graba el tema Nadie te entiende Compositor Gregorio Elraz Pa' ti nadie te entiende Primero tú a mí Me dices que me amas Y que me quieres Y que no puedes vivir sin mí Y después tú me pides Que yo me olvide de ti Que lo nuestro no puede ser Que cada quien Siga por su camino diferente Tú no sabes el daño que tú a mí me causaste Al darme todo tu amor Y después me abandonaste Con mi corazón destrozado En mil pedazos Después de mi fracaso Y después de mi fracaso Y después de mi fracaso Y después me abandonaste Con mi corazón destrozado Y después de mi fracaso Y después de mi fracaso Y después de mi fracaso Y después de mi fracaso